La leptopirosis es una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como roedores y gatos. El contagio se produce por el contacto directo con la orina de un animal infectado o con agua o ambientes contaminados con dicha orina. Son roedores, ya que son portadores de esta enfermedad de la leptospirosis. Es una enfermedad bacteriana que afecta al humano, sobre todo a nivel renal, dañando su sistema renal y obviamente produciendo hipertermia muy fuerte. Está o ha estado presente durante muchos años la leptospirosis que afecta específicamente a los felinos y que lamentablemente el estiércol o las heces fecales de ellos contienen este problema. A decirte el doctor René Lituma, añazco médico veterinario, la leptopirosis no es una enfermedad que tiene una incidencia bastante alta debido a que gracias a las vacunas y profilaxis se ha controlado. No obstante, hace algunas recomendaciones a quienes tienen gatos o perros en sus viviendas. Que sí se tiene que tener cuidado cuando se tiene un gato, pues es llevarlo inmediatamente a un médico veterinario para que haga la auscultación del animal, le haga un plan vacunal, le haga un plan sanitario y un plan de alimentación y con esto pues evitan problemas como los que nosotros estamos comentando en este momento. Vinicio Luz Uriaga, coordinador municipal de salud, señala que el control básico para prevenir esta enfermedad es el aseo. Productos que se compren a nivel de casa siempre tienen que ser aseados con abundante agua, jabón obviamente, desinfectantes que puede haber para el caso de verduras, para frutas, todo esto tiene que estar bien lavado y en el caso de los enlatados igual. Cabe indicar que la leptopirosis se manifiesta en principio como un cuadro gripal con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. Luego se puede presentar una segunda fase de mayor gravedad.